Hola niños, ¿cómo están? Les quise hacer este video porque yo los extraño mucho y ojalá ustedes me extrañen también. Aquí estoy en mi cuarto, en mi casa y ojalá ustedes estén buenos y sanos en sus casitas también. Les quise hacer un anuncio de los niños que tienen un 100 en este mat, entonces pongan atención a ver si escuchen su nombre. Alejandro, Rogelio, Ricardo, Luz María, Giselle, Renata, Vicente, Raymundo, Paola y Daniel. Dese un besito en el cerebro porque trabajaron muy duro estos días y ya tienen un 100 en estimado. Estoy muy orgullosa de ustedes y yo sé que los demás siguen trabajando muy duro y yo estoy viendo que muchos de ustedes ya tienen mucho amarillo y pronto van a tener 100. Muy bien, en iStation. Yo sé que alguno no se puede meter en iStation, pero ya les dije a su mami y a sus papis cómo meterse. Entonces, ojalá y ya puedan meterse al programa de iStation para subir su nivel. Esos son los niños que están participando en iStation y lo están haciendo muy bonito. Giselle, Cristian Martínez, Luz María, Brendeli, Rogelio, Daniel, Cristian Cantú, Paola y Alejandro. Dese otro besito en el cerebro porque van muy bien en iStation. Niños, yo nomás les quería decir que los extraño mucho y ustedes saben que los quiero mucho, 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 mucho y quiero que vean. Aquí los tengo muy cerca de mí. Aquí están todos y aquí dice los extraño y quiero mucho. Aquí estamos todos. Aquí abajo tenemos a Cristian Cantú, Benjamín, Vicente, Ricardo, Sofía, Renata, Manuel, Giselle. Giselle, Cristian Martínez, Luz María y Alison. Aquí los tengo conmigo porque los quiero mucho y los extraño y ojalá nos veamos pronto. ¿Ok? Un abrazo, un besito en su corazón. Dese muchos besitos en sus corazones porque los quiero mucho y los extraño. Bye.